En la parte delantera de la pata trasera, toda esta zona, ¿vale? Es fácil marcarla, pero hay que tener cuidado, porque va a ir muy pegado como un dedo, depende del tamaño del animal, ¿vale? Muy pegado en esta zona, cae recto hasta la mitad de la rodilla, que es el mismo punto de flexión por delante, punto de flexión delantero, para marcar la rodilla a esta altura. Y luego, una curva, ¿vale? Buscando la punta de la uña. Entonces, vamos a marcar recto. ¡Gracias!